Muchas gracias por haber venido Muchas gracias al Consejo a la Juventud por dejarnos hacer el gamberro un poco Tanta gente que ha venido Mañana a madrugar, eh Bueno, vaya, ahí nos vamos, pero nos vamos por todo esto Con una que os sabéis, todo el mundo aquí Que es el Pechis Pita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ transportation! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!